Lo que pasó anoche en el Yacht Club de Puerto Madero va seguramente a traer cola. No solamente porque se dio una cena de recaudación de una fundación, la Fundación Faro, que va a servir como plataforma a la campaña electoral de la ultraderecha el año que viene y porque ahí había muchos empresarios y porque ahí se dio una recaudación por montos realmente elevados, escandalosos para la realidad que atraviesa la mayoría del país en este momento, sino porque también las ideas que están floreciendo allí son las ideas más ultra retardatarias de las que hasta ahora estaban rodeando al gobierno. Y esta pregunta es importante hacérsela porque, claro, la pregunta de qué ideas son las que va a llevar adelante Milley en su campaña es una y la pregunta sobre qué ideas están financiando los empresarios es otra muy distinta. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Los empresarios que ayer pagaban el cubierto 25.000 dólares, repito, 25.000 dólares, están, por un lado, apoyando la campaña de La Libertad Avanza para el año que viene. Pero, por otro lado, también están abonando el terreno para que las ideas que esta fundación quiere hacer germinar tengan más eco. ¿Y cuáles son esas ideas? Bueno, las ideas son las que expresa el presidente de la fundación, Agustín Laje. Agustín Laje es un streamer ultraderechista, autor de varios libros que se han vendido mucho, que son muy populares acá en Latinoamérica, y que tiene una militancia contra lo que ellos llaman el movimiento woke o lo progre, que viene ya desde hace muchos años. Este muchacho, es un muchacho joven, tiene sus influencias también. Ustedes las conocen, esas influencias, porque aquí en la radio se han escuchado sus voces. Me refiero a Nicolás Márquez, me refiero a Danann, me refiero a los teóricos de esta nueva derecha que empezó siendo una reivindicación de la dictadura frente a la guerrilla de los años 70, pero que después mutó también y fue parte del combate de los pañuelos celestes contra el derecho al aborto que se discutió en el Congreso. Es también un poco la lucha contra los ambientalistas o quienes reivindican que hay que tomar medidas para combatir el calentamiento global y el cambio climático. Son ideas que tienen conexiones con el conservadurismo tradicional del Opus Dei, con el conservadurismo tradicional de la Argentina, pero que vienen de forma muy violenta. Agustín Laje, este hombre que habló ayer junto con Milley, Milley dio un discurso de más de una hora en el que, por ejemplo, dijo que Kamala Harris es comunista. Lo dijo así como si se desatragantara con la frase, como si hubiera querido decir todo este tiempo de campaña que Kamala Harris, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, en ejercicio en este momento, comunista. Bueno, en ese contexto habló Laje y expresó ideas que en su momento sintetizó de esta manera. Las madres de Plaza de Mayo, siguiendo el ejemplo de nuestra compañera Ebe, estaremos a su lado todas las veces que sea necesario. Hasta la victoria siempre. Fíjense que estas viejas de mierda son unas viejas hijas de puta, eso es lo que son, que criaron chicos para matar, criaron a chicos para matar, y cuando esos chicos los mataron fueron a llorar, estas viejas hijas de puta. No sé si vos te das cuenta de lo que te estoy hablando. Estas viejas hijas de puta criaron a chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar, y una vez que con toda justicia le mataron a sus hijos, con toda justicia, con toda justicia porque el mejor terrorista es el terrorista muerto, el mejor terrorista es el terrorista muerto, cuando con toda justicia terminaron con la vida de estas basuras humanas, que fueron los terroristas que mataron, torturaron, asesinaron, estas viejas salieron a llorar derechos humanos. Lloraron derechos humanos. Bueno, ustedes saben que la historia no fue así, y conocen los miles de casos de estudiantes, investigadores, científicos, científicas, trabajadores, trabajadoras sociales, docentes, delegados de fábrica, vecinos simplemente que por estar cerca de alguien que militaba en algo que los milicos creían que podía ser subversivo, terminaba chupado, asesinado, torturado, violado, muerto y despojado de todos sus bienes. Bueno, ese tipo de crimen, los crímenes de lesa humanidad, que defiende Agustín Laje en este audio, que cuando lo escuché esta mañana en el programa de Ernesto se me erizó la piel, francamente, es el tipo de crímenes que reivindican quienes ayer pagaron esa guita para apoyar a Javier Milei y a esta nueva fundación. En el libro de Ernesto sobre Milei hay un capítulo entero sobre estos ultraderechistas que llevan adelante la batalla cultural, como lo llaman ellos. El primer libro de Laje se publicó en 2011. En 2011 salió Mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del 70. Pero después salieron otros cinco, dos de ellos junto con Nicolás Márquez, con su mentor. Se llama La batalla cultural, uno de ellos, que es lo que él quiere dar ahora con esta fundación. Y dice todo el tiempo Laje que lo que a él lo inspiró es la izquierda. Que a él lo inspiró justamente el hecho de que hayan dado antes otra batalla cultural en contra de los que él considera víctimas, que son los que acá la justicia encontró como victimarios y como culpables. Otro fragmentito de Agustín Laje hablando de otra cosa, escuchá. Termino lo que estoy haciendo en España, que es un doctorado, y me instalo full time en Argentina. Ya no aguanto más, yo quiero estar acá en Argentina. Agustín Laje está lleno de sida española. Sí, se ve, se ve en la calle. Gente muy rara. El otro día, mirá, te cuento una. El otro día en Madrid subo a un subte, a un metro, le dicen ellos allá, y aparece un muchacho con los banderines LGBT. Y yo le veía sangrando al tipo. Dijo... ¿Por dónde? Que no me salpique. Sí. No, pero... Ni me mires. Pará, pará. Hay mucho sida en España, le dijo hace poco en este stream, también ultraderechista, uno de los que entrevistaba a Laje. Es el stream Carajo, un stream que, bueno, integran algunos de los colaboradores directos de Santiago Caputo. Bueno, ayer en el Yacht Club juntaron un montón de guita. El que estuvo a cargo de juntar la guita fue Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo, a su vez asesor, ministro sin cartera, mago del Kremlin, como le gusta autopercibirse a él, que anda a saber qué cosas les ofreció a cambio o qué accesos les garantiza a cambio a los que pongan 25 lucas verdes para sentarse simplemente en una mesa. Claro, hay empresas que van a tener que dar explicaciones a sus accionistas por haber ido ahí. Ayer estaban en persona, por ejemplo, Marcos Marcelo Mindlin. Marcos Marcelo Mindlin es uno de los tipos que más apoya a Javier Milei. Es un tipo, el jefe de Pampa, Pampa Energía, de los que más ha ganado en este año de Javier Milei. Hay que decir, viene ganando en todos los últimos gobiernos. Fue el que presentó a Macri, yo estuve ahí en Davos, lo vi con mis propios ojos, el que presentó a Macri con los grandes fondos de inversión en enero de 2016, los grandes fondos de inversión de Wall Street, que él conoce muy bien porque viene de trabajar en su momento en Wall Street y porque, además, cuando decidió iniciar su camino separado de Eduardo Elstein, se quedó con todos esos contactos allá en Estados Unidos que fueron los que le ofreció a Macri. Ahora, ayer estaba en persona, ayer estaba José Luis Manzano, también ex ministro del Interior menemista, hombre clave de las privatizaciones, que ahora es empresario y que tiene peso en el sector minero. Tiene varias áreas de litio que, bueno, se van a ir asociando con otras multinacionales. Estaban los hermanos Neus, que, entre otros negocios, manejan varios puestos de verificación técnica vehicular. Un business, dicho sea de paso, que Milei había dicho que iba a desmantelar. Bueno, los Neus tienen importantísimas extensiones de campos y en ese carácter estaban allí. Estaba Velocopit, Claudio Velocopit, el zar de las prepagas, también dueño de la mitad de un canal de televisión en el Yoch Club. Había gente de Techint, gente de Tecpetrol, gente del grupo de Eurnequian, de CGC, de YPF, de Pan American Energy, de los Bulgaroni. Había representantes de Vista. En fin, más de 300 personas con representantes de todas las industrias, de las farmacéuticas, del mundo tecnológico que tiene varios empresarios que se fueron a Uruguay a vivir para no pagar impuestos. En fin, cada quien financia con su dinero la política que quiere, obviamente, y por eso es que los mejor financiados habitualmente son los políticos que trabajan para el gran capital. Ahora, lo que es bueno que toda la sociedad sepa es que estos grandes empresarios, que te acabo de nombrar, que estaban ayer, que pusieron miles de dólares para financiar la Fundación Faro, que supuestamente viene a iluminarnos el camino por el cual navegar, están financiando cosas como las que acabas de escucharle a Agustín Laje. Están financiando a alguien que dice, en España hay mucho sida, no quiero que me salpique, apareció uno con la bandera LGTB. O sea, cosas de hace 30 años, que eran ya retrógradas hace 30 años. Están financiando a un tipo que dice que las madres de Plaza de Mayo son unas viejas hijas de puta y que además están bien muertos todos los torturados y desaparecidos por la última dictadura militar. Es algo que algunos funcionarios de Milay se animan a decir en voz alta y otros no. Pero que ahora me da la sensación de que con esta batalla cultural recargada por los empresarios mecenas van a tener mucho, pero mucho más eco. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.